Hoy lunes, Maru, se cumplen 6 meses. 10 de junio. Ahí está. 10 de junio, 6 meses de la asunción de Javier Milei. Primer semestre del señor Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional, con pros y con contras, con críticas, con cuestionamientos, pero también con elogios por parte de cierto sector de la población. Obviamente, en un contexto podemos decir de desaceleración de la inflación, pero algunos dicen con la actividad económica que no termina de despegar y de arrancar. Fedelemos. Buenos días, chicos. Así es, una inflación que desde que comenzó a presidir el gobierno, Javier Milei, alcanza un 84%. Es cierto también el tema recesivo, es cierto que no está despegando la economía. Quizás el gobierno dice que es por falta de inversiones que todavía no están llegando. Muchos pros y muchos contras. 14% de caída del salario en el primer trimestre del año, 37% de caída en las jubilaciones datos para tener en cuenta nuestros seis primeros meses de gobierno de Javier Milei. Y en este contexto, además, el presidente tuiteó de una forma también muy virulenta, podemos decir. No vuelven más, ¿no? La casta tiene miedo. Una vez más el presidente arremetió contra la casta, es cierto. Y en medio de rumores, después lo vamos a ampliar, de una posible reelección de Milei en 2027. Algo dijo ayer Guillermo Francos que después vamos a ampliar. Bueno, muy bien, Maru. Y estamos con el móvil en constitución con Marcelito Mucci. Así es. Para preguntarle a la gente, pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estos primeros seis meses de Javier Milei? Marcelo Mucci, buenos días. Buen lunes para vos. Hola, Marcelito. Solamente esa opinión, ¿eh? Buen día, Mariela. Buen día, Gustavo. Con el pulgar, dama. Bueno, perfecto. Hoy, exactamente, hoy la gente va a tener que expresarse con su pulgar, ¿eh? Si está de acuerdo con estos seis meses, si le da más tiempo, si siguen aguantando. Bueno, en fin, vamos a preguntarle justamente a aquellos que están aquí en constitución a ver qué opinan justamente sobre estos seis meses de Javier Milei. Bueno, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué opinás de Milei hace seis meses? Haceme pulgar para arriba o pulgar para abajo. No hables, a ver. Bien. Bueno, pulgar para arriba. Pulgar arriba, ¿no? Vamos a ir haciendo la encuesta en pantalla. A ver, a ver los muchachos, ¿cómo te va? Pulgar para arriba o pulgar para abajo, Milei. A ver, hacémelo con el dedito. Tiene la pro y la contra. Sería un medio. Ahí está. Bueno, gracias. Medio. Bueno, medio, ¿eh? Inventamos el medio, ¿eh? Por ahí, ¿quién te dice que tiene muchos...? Por ahí venimos por el pulgar para arriba y el pulgar para abajo y terminamos encontrando otro dedito, ¿eh? ¿Cómo te va? Buen día. Todo es posible, Marcelito. ¿Qué opinas de Milei? ¿Hay seis meses de Milei? ¿Pulgar para arriba o para abajo? Nada. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Eh? ¿Eh? Este... Eso es lo que vamos consultando a ver la gente que nos dice. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Pulgar para arriba o pulgar para abajo, Milei. Para abajo. Bueno, para abajo. No hizo el gesto, pero lo dijo. Es válido igual el voto. Bueno. ¿Cómo le va, muchachos? Buen día. ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo, Milei? ¿Seis meses de gobierno? Házemelo con el dedito, a ver. ¿No? ¿Para arriba o para abajo? Es un dedo nada más, ¿eh? Nada. Bueno. Ahí estamos. Es muy temprano por ahí todavía, ¿viste? Recién arrancamos la semana, lunes. Está dormida la gente. Nosotros, mientras tanto, déjame decirle a la gente... Buen día. Sí, que estamos haciendo la encuesta a través del WhatsApp, 11, 24, 67, 47, 72. Podés opinar. Acá tenemos que, acá, pulgar arriba, pulgar abajo, para los primeros seis meses de Javier Milei. 11, 24, 67, 47, 72. Ahí venimos. A ver, a ver acá con el señor. Buen día, señor. ¿Pulgar para arriba o para abajo, Milei? ¿Seis meses? Ah, en el medio, ahí. Ahí, en el medio. Ahí. Ahí está. Mucha gente así, ¿eh? Ni muy, muy, ni tan tan. Ya es el segundo, ¿eh? Que dice así. Me parece que vamos por ahí. A ver acá los muchachos cómo vienen. A ver el hombre con la camiseta, con la vestimenta de la selección. Mila y seis meses. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Hacémelo con el dedito, ¿eh? No, no. Así. ¿Así? Va a hacer una patada en el culo. Bueno, bueno, bueno. Y un agregado. Bueno, pulgar para abajo. Tengo aquí pulgar para abajo. Bueno, muy bien. Ya está anotado. Sí, sí, clarito. A ver acá el muchacho. Algunos cuando nos ven ya salen corriendo, ¿viste? Se van. A ver acá el muchacho, si tenemos suerte con este muchacho. Buen día, ¿cómo te va? Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Para abajo, para abajo. Hacémelo con el dedito, ¿eh? Sí, para abajo, vamos. Vamos para abajo. Ahí estamos. Muy bien. ¿Van sacando la cuenta, chicos, ustedes? Sí, sí, sí. Acá, rigurosamente. ¿Parejo, no? ¿O no? Está parejito. Está parejito, ¿no? Sí, cosa que también se para atención. Buen día, ¿cómo te va? Ah, se había hecho. Seis meses de Milei. No tenés que hablar. Pulgar para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo. Bueno, para abajo. Ahí estamos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o para abajo. A ver. Ahí está, perfecto. Para arriba. Muy bien. Bien, bien. La primera que no habló hizo el dedito. Perfecto. Muy bien. Exactamente. A ver acá los muchachos. A ver qué van opinando. ¿Cómo te va? Buen día. Disculpa que te moleste. Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Ah, para arriba. Para arriba. Bueno. Para arriba. Ahí estamos. ¿Qué parejo que está el... ¿Qué parejo que está el... Mantiene una imagen popular, muy importante. Y 50 y pico todavía tiene de imagen positiva. Sí, depende de qué encuesta. Claro. También, ¿eh? Pero bueno, esta es la encuesta de la calle. Total. La más real de todas. Esta es la real realidad. Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Yo no entiendo muy bien acá porque soy de Brasil, pero para mí es que opinan bien. O sea, para arriba. Sí, para arriba. Sí, para arriba. Ahí está. Para arriba. Hola, chicas, ¿cómo les va? ¿Pulgar para arriba el brasileño? Amargo o dulce. Amargo. Ah, pero me mandaron por otra cosa. A preguntar. ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo, Milei? Con Milei, pulgar para arriba. ¿Para arriba? Para arriba. Ah, bueno. Muy bien. Pensé que me habías dicho para abajo, por eso me quedé... Ah, no, no. Me pareció que había dicho para abajo y hizo para arriba. Por eso me quedé... A ver, acá, buen día. ¿Cómo te va? Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Para abajo. Para abajo. Muy bien. Ahí estamos. Ahí venimos. Bueno, a ver, ¿cuánto? Bueno, esto tenemos de... Por WhatsApp, de momento, 39 votos, pulgar para arriba, 31 votos, pulgar para abajo. Pulgar para arriba, 39, pulgar para abajo, 31. Y ahí sumamos todo, votos por WhatsApp y votos de Muchi. No, no, no. Sí, más o menos. No es acá. Ah, está todo sumado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Porque acá más o menos venía parejito. Buen día, señora, buen día. ¿Cómo anda? Seis meses de Milei. ¿Qué te parece? ¿Para arriba o para abajo? Un desastre. Bueno, un desastre lo contamos para abajo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos por acá. A ver acá la señora está esperando el tren. ¿Qué nos dice? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Seis meses de Milei. Pulgar para arriba o para abajo. No opino, no voy a opinar. No, no. Bueno, ¿verdad? Medio. No me quiero amargar. No te quería amargar. Bueno, no me quiero amargar por ahí. Es un pulgar para abajo, me parece. Ese no me quiero amargar. Sí, no, me parece que sí. ¿Eh? Tuvo la posibilidad de... No, lo podemos ver como indecisa. Claro. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Seis meses de Milei. ¿Pulgar para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. A pesar de... ¿Te los ajusto o qué? Ahí está. Bueno, ahí estamos. Muy bien. De Mar del Plata, mirá. Mirá qué bien. Acaba de llegar el tren de Mar del Plata, la mujer viene de allá. Bueno, a ver acá el muchacho. El muchacho lo veo medio serio, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo te va? Ah, mirá, me confundí. Dije que el muchacho lo veo medio serio y me saca con la sonrisa. Bien. Seis meses de Milei. ¿Pulgar para arriba o para abajo? Sí, estamos ahí. Está complicado. ¿Está ahí? ¿En el medio? En el medio. En el medio. Listo. En el medio. Bueno. Ahí estamos. Hay gente que necesita un tiempito más. Eso es lo que vamos teniendo. Exactamente. Bueno, a ver acá. Sí. Vamos por acá. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Seis meses de Milei. ¿Pulgar para arriba o para abajo? Ay, no. Ni idea. ¿Idea? Igual. Indecisa. Categoría indecisa. Otra indecisa. También se puede sumar. Son los menos, ¿no? Por lo que vamos viendo. A ver acá. ¿Pulgar para arriba o para abajo, Milei? Sí, no sé. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Por eso te digo. Mucha gente necesita más tiempo, ¿no? Para que esperar. Para probarle la cuestión. Exactamente. Exactamente. A ver acá la jovencita. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sais meses de Milei? ¿Pulgar para arriba o para abajo? No, disculpa, no. ¿No? Bueno. Eso no lo sumamos, ¿no? Porque no es una respuesta. No, no. A ver acá. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sais meses de Milei? ¿Pulgar para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Bueno. A ver cómo es el dedito. Pulgar abajo. Bien abajo. Bueno, buen día. ¿Cómo te va? ¿Sais meses de Milei? ¿Pulgar para arriba o para abajo? Sí, me hablé de paso. Hay que matar. Bueno. Listo. Para abajo. Cuando empieza a crecer el para abajo. A ver acá la gente. Hay que esperar un poquito. Yo creo que para julio, junio, como dijeron, yo tengo esperanza. Si no, ¿qué va a ser? Es un pulgar para arriba. Y si sale bien, el kirchnerismo se va. Así es lo que creo. No, por favor. Muy amable. Bueno, ahí estamos. Bueno, lo ponemos positivo. ¿Eh? Porque ya cuando dijo tengo esperanza. Tiene esperanza. ¿No? Exactamente. A ver acá. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sais meses de Milei? ¿Pulgar para arriba o para abajo? No, no tengo idea. Soy extranjero. Perdón. ¿Dónde vivís? ¿Acá? Eh, sí. Bueno. ¿Qué te parece Milei? Eh, la verdad... No estoy muy envuelto en la política. El día a día es tuyo. ¿Te va bien o te va mal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Voy para arriba a Milei o para abajo? ¿Se lo apoyo o...? Sí. ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Está en tu puesto? ¿Cuántas dudas? ¿Sí o no? Otro indeciso. No puedo opinar con este. Bueno, bueno. Bueno, indeciso. Indeciso. Ahí estamos. Mucho indeciso también en la mañana. Bueno, también eso, claro. Hay una gran cantidad de indecisos. Claro. Tal cual. Tal cual. Algunos que... Muchos te dicen... El indeciso, la respuesta es... Hay que esperar, ¿no? Es como... Que es vilumbre. Y este jueves se conoce la inflación de mayo. Marce también, ¿no? Que es un dato importante. Mucha gente creo que valora eso también. Cómo fue bajando la inflación. Creo que este próximo número, o sea, el de mayo, va a dar un 5% más o menos. Entonces, bueno. Creo que los que ponen un pulgar para arriba es porque valoran eso, quizás. ¿No? Tal cual. Y muchos, esto de esperar, digamos, es como que le da un poco de esperanza. Le da como un alcance más, un tiempo más de espera, ¿no? Para definirse sobre el presente del presidente Millet. Bueno, a ver si encontramos por acá otro muchacho. Estos chicos ya hablamos. A ver acá. Buen día, ¿cómo te va? 6 meses de Millet. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Para abajo. Muy bien. ¿Puede ser que ya lo hiciste, muchacho? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No vale el doble voto, Marce. No hagas trampa, ¿eh? No, no. Impugnado. Por la campera me parece que sí. Te vamos a impugnar ese voto. Me parece que sí. Me parece que sí. Ese voto no va. Ese voto descontalo porque no va. Claro, porque estamos esperando, están esperando acá el mismo tren, entonces ya, a ver, acá este muchacho creo que no, que no lo dice. A ver, ¿cómo te va? Buen día. 6 meses de Millet, pulgar para arriba o para abajo. ¿Cómo? 6 meses de Millet de gobierno, pulgar para arriba o para abajo. Sí, más o menos. ¿Mitad? Sí. Gracias. Bueno, en el medio. En el medio. Otro en el medio. Sumemos uno, uno en el medio. Lástima que no le pongo a preguntar a la policía, ¿no? Si no, le preguntaríamos a ver qué opinan, pero sabe que se quedan todos sin trabajo si le preguntamos a la policía. Buen día. A ver, acá, ¿cómo te va? Buen día. 6 meses de Millet, pulgar para arriba o para abajo. Y pulgar para arriba. Para arriba. Para arriba. Bueno, pulgar para arriba. Bueno, los jóvenes como que tienen una inclinación, ¿no? Bien, Marcelito. Son como más factibles. Dime. Vamos a volver en un minutito, ¿sí? Porque tenemos...